Música E ae pessoal da galerinha do Youtube Vamos lá com mais um vídeo Vamos lá com mais um vídeo Vamos fazer um vídeo Vamos lá cagando De porra Vamos fazer um vídeo por Youtube Uma série de games for speed Não sei lá com o que Vamos começar com Benquim de ouro Então vamos nessa, deixa muito like Deixa nos comunicar os jogos que você quer que eu joguei Então bora Bora lá Ae pessoal Já voltamos com o vídeo Então bora lá Vai deixar muito like Eu mando mais jogos Agora vamos começar Deixa eu começar aqui com a batida E vou colocar outra coisa que você tem Amanhã por exemplo Deixa muito like Eu vou mandar um vídeo Mais um vídeo Black Caras e humanos Vamos mandar um vídeo Gente y ¡Suscríbete! 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 el plazo el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! risos por abrir e ¡AyyC Suscríbete al canal.. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah comenta por que te ame! Y ya está ahí. Como... ... 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y no, 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 no! Voy a pular a sacada de vidro de moeda. Vamos correr! Y ahí lo mejor da... ¡No! No quería saltar minthis. Esta coisinha velha... ¡Nos, no! con el control, el buscador ah, todo oh, espera un video el buscador es bobo porque el papel así una tía los años y qué para el ¡Bacly! ¡Está bonito! ¡Que mierda! ¡Que bosta! ¡Este fue un video! ¡Pero que soñé! Kiera, ¡Bacly! ¡Qué bien! ¡Bueno, este fue un video! ¡Bueno, este fue un video! ¡Ya se lo vean! ¡Adiós, comentarame y que se gustó! ¡Valeo!